¡Arrrrmango! Bienvenidos señoras y señores, damas y caballeros. Seguimos total y completamente con ustedes. ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¿La verdad? Pues no. Oye, hay que recordar a la gente que todavía seguimos transmitiendo desde Fiestas del Sol por ahí para que no se pierda los diferentes enlaces y los diferentes espacios en los que podrá ver usted a Televisa California desde Fiestas del Sol, mi estimado Suchibola. Así es, mi queridísimo Cholo. La verdad, nos estamos pasando de maravilla en Fiestas del Sol. Oye, la verdad, la comida, los antojitos, los artistas directamente aquí enfrente de nosotros. ¿Por qué siempre piensas en comida, maldita sea? ¿Por qué? ¿Por qué será, carnal? ¿Por qué será, carnal? Guacha. Quiero decirles que ahí la llevo. Pasé de ser... No, ahí la llevo, guacha, ya. Pasé de hacer cintura 90 a ser 102 gracias a la gente de las taquerías, de las hamburgueserías. De los mariscos. Casi no engordan eso. O sea, yo decía algo que más engordativo. Pero sí, me pasé... El sushi. Me pasé cuatro meses comiendo bien y entonces ya era hora de empezar a engordar. Pero ya voy a adelgazar. Pero creo que te exageraste un poco, carnalista. Ya voy a adelgazar a la familia. A la familia, señores. Pero bueno, tenemos más información. Tres gruperos, mi queridísimo Cholo, es que no le vayan a cambiar porque se le seca la mano. Por más feos que estemos y por más horripilantes que podamos ser, hay pequeños espacios en este programa donde salen cosas que tienen cachitos saludables, como la chacha. En fin, usted sigue con nosotros. Aquí vamos a estar. Sí, es que no nos corren. Vamos con más información. Nosotros regresamos. Esto es Tres Grupero. ¿A dónde viene la chacha?